...de Subdirección de Cultura y Educación, ese es el área que tengo a cargo. El área de una coordinación artística y comunitaria. Bueno, ¿cómo se hace para ensamblar estas dos áreas? ¿Resultó fácil, difícil? Sí, relativamente fácil. Bueno, Oscar tiene mucha trayectoria y conoce mucho, así que bueno, la parte de espectáculo es que es su fuerte, está manejado actualmente por su espacio, así que bueno, muy contenta de tenerlo dentro de la Subdirección, digamos, porque realmente es invalorable el aporte que él puede hacer desde su conocimiento de tantos años en el ambiente artístico. Bueno, Oscar, y trabajar con Glenda, que también se penetra en alguna manera en todo esto que bueno, tiene mucho conocimiento y en una época tan particular como es el aniversario de nuestra ciudad. Sí, el área de Cultura en realidad es bastante más complejo de lo que la gente cree. Entonces, por así lo que se ha hecho es desdoblarlo, Glenda se dedica a toda la parte de Cultura y Educación, todo lo que tiene que ver con lo que es el IMEFA, Museo, Escuela de Música, todo ese tipo de actividades que son más bien educativas, más allá de que sean también culturales, y yo me dedico a la parte de organización de espectáculos o de relaciones con quienes organizan espectáculos en nuestra ciudad. Ahora bien, Glenda, ¿qué es lo que te tocó organizar en este caso? Bueno, en este caso para el aniversario de nuestra ciudad, que bueno, el próximo 24, el domingo 24, celebramos 128 años, que tenemos una cartelera muy interesante, bastante variada para todos los públicos, y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe en algunas actividades, pero puntualmente el día de hoy, hoy lunes 18, a las 20 horas, estamos inaugurando en la Sala Perón una muestra de artistas plásticos locales. En este sentido, muy sorprendida realmente por la respuesta de nuestros artistas, que bueno, nos han acompañado, realmente 25 artistas nos acompañan con alrededor de 50 obras, así que bueno, muy contentos por la respuesta de ellos, digamos. ¿Esto no se suspende por lluvia? No, esto no se suspende por lluvia, de hecho está comenzando en este momento, ya a la hora que estamos saliendo con el informativo, está comenzando esta propuesta de cultura, y el resto de las actividades tampoco se van a suspender por lluvia, porque tanto lo que será el rock, que se le llamó rock en la plaza, bueno, pasará al salón municipal el día viernes, el día sábado, toda la noche de folclore, que también estaba prevista en la plaza, se va a estar realizando en el salón Esperanza, y lo del día domingo, el acto con la presencia, si Dios lo permite, del señor gobernador, también será en el salón Esperanza. Tenemos salones en condiciones como para que se puedan realizar estas actividades, así que lo que hacemos es trasladar esas actividades a esos lugares, para estar más tranquilos y seguros. En el caso de que no lloviera el día sábado, seguramente va a estar fresco, como para estar al aire libre, entonces, bueno, se consideró desde ya, para más tranquilidad, para todos y para que se organicen quienes van a participar de todo esto, que no son solamente los que subirán al escenario, sino que está prevista la presencia de artesanos, hay servicios de cantina y demás, que ellos estén tranquilos, que las actividades se van a estar desarrollando. ¿Cuánta diversidad en lo que previeran? Sí, efectivamente, nos falta comentar por allí algunas otras dos actividades, reitero lo de la muestra, la invitación es esta noche a la inauguración, a las 20 horas en la Sala Perón, bueno, para mostrar el objetivo de la muestra, por un lado, es mostrar los artistas locales y apoyarlos, por supuesto, y difundir sus obras. La muestra originalmente estaba planteada por 15 días hasta fin de mes, pero las escuelas, a insistencia de las escuelas, hemos extendido el plazo para que las mismas puedan visitarla. Así que, bueno, invitamos a las escuelas, con sus profesores de artes visuales o de plástica, que se acerquen a recorrer la muestra, que tiene una propuesta bastante interesante, compuesta por profesionales, se han presentado obras de artistas profesionales, tanto profesionales como, reitero, como personas amater y estudiantes de artes visuales, la verdad que muy talentosos. También mencionar que, bueno, el Museo Municipal también cumple su aniversario, sus 28 años, se encuentra abierto por la mañana de las 7 a las 13 horas, así que la gente que esté interesada puede visitarlo, y también se armó un horario especial para las escuelas por la tarde. Para realizar las visitas y estas guiadas, es importante que se comuniquen con el teléfono del museo, al 4955036, que hablen con Mirta, que acuerden, bueno, el horario y la cantidad de chicos que van a visitar, y que definan también un poco el tema que les interesa desarrollar, porque por ahí hay demasiadas cosas para ver, y se desperdicia por ahí en el montón. Y por otro lado, la última actividad tiene que ver con la proyección de la película de Eduardo Crespo, que se llama Crespo, la continuidad de la memoria, que bueno, que también es un evento cultural importante en nuestra ciudad, porque sería el segundo estreno, digamos, después de, bueno, se presenta próximamente en el Bafisi, así que bueno, nosotros somos los afortunados que podremos ver esa película y emocionarnos con la temática. Bueno, Oscar, ¿qué más para agregar? Bueno, para agregarte, bueno, hablabas vos de la variedad de cosas y la cantidad de cosas que quedan afuera. Crespo tiene una actividad cultural importantísima. Lamentablemente, por así, en una semana no puede estar todo el mundo como nosotros realmente quisiéramos. Se intentó hacer una propuesta variada, como bien decías, donde esté el rock presente. Van a participar solamente tres bandas, creo que alrededor de 20, 20 y algo de bandas que hay, bueno, tres estarán representando a todas esas bandas. Nos ocurre lo mismo con el folclore, que van a estar participando la agrupación folclórica Lazo de Amistad, los chicos de Identidad de Mi Tierra, va a estar Cantares de Mientras Ríos, La Clavija, todos reconocidos y con una trayectoria importantísima, con reconocimiento fuera de nuestra provincia, e inclusive de nuestro país, como es el caso de la agrupación Lazo de Amistad, y nos parece que Crespo debe ver a su gente. Por eso, estas carteleras donde fundamentalmente hay gente de Crespo. Esa es la intención. Obviamente que se traen algunos invitados, como es el caso del día sábado, Brisas del Norte, que es una agrupación cordobesa, que ha estado participando de los festivales más importantes del país, con una cantidad impresionante de presentaciones durante todo este verano, incluyendo Cosquín y Jesús María en horarios televisivos. Vienen con parte de esa propuesta, la traen para la ciudad de Crespo. Y el día domingo, bueno, la presentación de los coros, tanto los dos municipales del Centenario y Sueños del Alma. En el caso del coro municipal, también celebrando su aniversario. Estará presente una banda del Ejército. Y para cerrar, de una manera bien popular, la presencia de maravillas alemanas. Te repito, hay muchísimo para mostrar, hay mucho para que la gente disfrute. Creo que va a haber momentos, fundamentalmente el día domingo, muy pero muy emotivos. Los invitamos a los vecinos de Crespo para que nos acompañen. Es una fiesta de los crespenses, con crespenses. Esa es la intención de que la vivamos entre nosotros. Y bueno, todo con entrada libre y gratuita, ¿no? ¿Algo más por agregar, Glenda? Sí, referido a la noche de cine, que es el 29 de abril, a las 21 horas en el Salón Municipal. Estaremos poniendo a disposición entradas anticipadas en la sala Perón, en los horarios de atención de la sala. Así que aquel que esté interesado, que por favor se acerque y retire su anticipada. La misma no tiene costo, sino que va a ser una colaboración a la salida de la película.